Gracias, presidenta. Nos parece oportuna esta proposición no de ley. Reconocemos que la formulación inicial del Grupo Ciudadanos nos gustaba más o nos parecía más convincente que la que será finalmente resultado de una transaccional, pero en cualquier caso apoyaremos la iniciativa, no sin antes realizar una reflexión general al respecto. Es fundamental que el año 2018, como año europeo del patrimonio cultural, deje un tejido fuerte, o lo que es igual, que no tenga solamente el carácter de efeméride, que no destinemos tantos recursos a años muy intensos que luego no dejan sendas tanto en el trabajo como en la investigación como en la conservación y preservación del patrimonio, que puedan ser prolongadas más allá de la efeméride, del año en cuestión, sea un año europeo o una cuestión de otro tipo. Las efemérides tienen la pega que cuando se convierten solamente en una excusa promocional o en una cuestión de política promocional no generan suficiente rédito a medio y largo plazo para un patrimonio que en última instancia permanece en el lugar, permanece allí y que tiene que seguir siendo accesible, tiene que seguir siendo preservado, tiene que seguir siendo adecuadamente conservado. En ese sentido, nos gustaría que abordáramos las cuestiones de ámbito patrimonial, las efemérides concretamente como esta, en términos más productivos, y que pudieran, insisto, prolongar la vida de esas inversiones más allá del año en cuestión. Con esa salvedad apoyaremos la iniciativa.